Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y empezamos esta parte por donde lo dejamos exactamente, por este puzzle que no podía resolver pero que ya creo que lo he resuelto. Vamos a ver si estoy en lo cierto, para ello tenemos que hacer un portal allí, otro portal aquí, muy bien, perfectísimo, ahora tenemos que cambiar ese portal por ese y así conseguimos impulsarnos. Bueno, será bastante fácil, lo cogí cuando apagué básicamente la grabadora y ahora mismo veis que tenemos que conseguir poner un bloque aquí. Vale, os preguntaréis, ¿cómo se consigue este bloque MIG? Pues muy fácil, vamos a ver qué pasa cuando se aprieta este botón, sale un cubo de ahí, rebota y cae al vacío, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil, ponemos el portal, dejamos que el cubo caiga, hacemos que levite hasta arriba del todo y voilà, ya tenemos un cubo volador, perfecto. Muy bien, pues ya tenemos este puzzle pasado, vamos a ver el siguiente que nos depara. El cuerpo que ha ocupado ilegalmente, mi cuerpo tiene incorporada una respuesta eufórica a las pruebas, a la larga se desarrolla una tolerancia y la cosa se vuelve algo insoportable, si no tienes resistencia mental. Vale, está bien saberlo. Yo lo hacía por la ciencia, pero él... Muy bien. Bueno, pues... Era bastante fácil el puzzle, lo que pasa es que no me ubicaba en qué tenía que hacer, salvo cuando he quitado el portal sin querer y he creado otro portal donde habéis visto y básicamente lo he hecho al azar. Si no se hace el subidón por hacer pruebas, podría haber problemas. Bueno, aquí parece una pantalla de Windows, ¿no? Cuando se ponía en azul. Sí, aprieta cualquier tecla para continuar. Eso me suena, me suena a verlo sufrido. Vamos, vamos, tú a lo tuyo. Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba. A ver si la proximidad a las pruebas me forma asustada. ¿Y eso? Nada, nada. Vale, estoy barajando posibilidades. Muy bien, a ver, vamos a ver primero qué sucede cuando esto cae. Y se desintegra. Vale, creo que tengo la solución. La solución bastante fácil, diría yo. Vamos a ver. Más o menos por ahí, ¿no? A ver si conseguimos que... Vale, pararlo. Perfecto. Lo malo va a ser... A ver si consigo hacer esto. Vale, ya tenemos un cubo aquí. Y a salvo... Y ahora este cubo deberíamos ponerlo en... No quería hacerte daño, pequeño. Vamos a ver... Me vuelo. ¿A que tengo que subir por ahí? No sé por qué. Creo que me lo he olido bastante bien, ¿no? Vale. Vemos que los rayos siguen presentes. Por lo tanto, vamos a crear un portal ahí. Para impedir, básicamente, que... Que puedan dispararme. Vale, perfecto. ¿Seguro, seguro que la estás resolviendo bien? Sí, la has resuelto, pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas... No, no... ¿Y te has conformado con las peores de ellas? No, no, esa era la solución. ¿En qué me equivoco? Vale. Creo que me quedan cerrados. No, no me quedan cerrados. Vale. Perfectísimo. Muy bien pasado, Mick. Muy bien pasado. Vamos a la siguiente prueba. Vale, a ver qué nos depara este Moodley. Estoy ansioso por ver si nos pone pruebas más difíciles. Realmente la única que me ha quebrado un poco la cabeza ha sido esa prueba de hace dos... Dos pruebas anteriores. Un poquito, solo un poquito. Vale, pinta muy mal. He tenido una inspiración. Te grabaré resolviendo las pruebas y luego veré 10 grabaciones juntas en... Uh, vaya lagazo que ha pegado. Vale, vamos a ver Vale, aquí hay un cubo Que me interesa coger La pregunta es, ¿cómo cojo ese cubo? ¿Cómo cojo ese cubo? Vale, vamos a ver El cubo está... Hay uno ahí, hay otro ahí arriba Vale Ajá, ajá, ajá Vale, creo que tengo la solución No No, esa no es la solución Vale Vamos a pensar Por un momento Aquí tenemos elevadores Tenemos que llegar hasta ahí arriba Muy bien Y aquí tenemos un haz de luz Que tenemos que conseguir llevar hasta ahí El haz de luz creo que va a ser fácil Cuando tengamos el cubo que está allí Vale, muy bien Claro, esto te lleva... Vamos a ver No, no puede ser No puede ser Vamos a ver Esto no atraviesa tampoco Único que queda Por curiosidades A ver qué pasa cuando aprieto este botón Vale, baja eso Vale, creo que podría poner un portal azul ahí Simplemente para conseguir esta de aquí Muy bien Vale, ya tenemos una conseguida Que es esta de aquí Que se va a poner a andar Si no la pongo ahí Perfecto Y vamos a ver Cómo conseguir Ese cubo de allí Ese cubo de allí Ese cubo de allí Ese cubo de allí Vale, piensa Mick, piensa Vamos a ver Claro, no puedo cambiarlo Tampoco O sea, está esto de por medio Por lo tanto Me empujaría hacia abajo No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido Llegar ahí Vamos a ver Hay algo que me debo estar dejando Seguro Que no consigo ver No Necesito ese cubo Pero, ¿cómo? Por allí no había nada Esto tiene que jugar un papel importante Para conseguir ese cubo Sí, sí, sí Pero, ¿qué papel juega? Me gustaría saberlo A ver A ver Interesante Vale, me quedo aquí flotando Me gustaría saber Cómo narices Cojo ese cubo No debe de ser tan difícil ¿Qué pasa si...? A ver Si interrumpo la... ¡Ah, amigo mío! La cosa cambia La cosa cambia Ahora Vale Al interrumpir el cubo A ver Vámonos ahí arriba Vámonos aquí arriba Un momento Vale Perfecto, mate Vale 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 Al no estar el cubo Ahora mismo Puedo Hacer El salto A ver No me queda nada Claro Claro A ver Ahora mismo No hay rayo De la cinta esta De aquí Y ahora sí hay rayo Debe ser bastante fácil Y no lo estoy consiguiendo ver Es algo que me fastidia bastante A ver Esto me podría impulsar de un salto para allá Sí Pero ¿Cómo consigo llegar hasta ahí arriba? La pregunta clave Esa es la pregunta clave Vale Creo que ya lo tengo Vamos a probar Madre mía Era tan fácil Ay Bueno Creo que ahora Tengo la clave La solución Vamos a crear un portalito ahí Otro portal allí Vale Ahora tengo que conseguir Llevar el haz de luz Vamos a ver Ahí Yo creo que ahí está bien Vamos a probar Vale Vamos a hacer una cosa Vale Haz de luz aquí Haz de luz ahí Esto baja Vale Ahora subo Y ahora tengo que conseguir Que funcione el arco Recemos Vale Vale Ahora es tan simple Como Quitársela Muy bien Vamos a la siguiente prueba Esta ya se ha puesto algo más Pero bueno Seguimos Que ha decidido no conservar Ninguna de las cruciales funciones Que evitan Que las instalaciones Estayan Interesante Conversación con Glados Sin duda Me gusta Me gusta mucho Este juego Por la filosofía Que tiene Del tono humorístico Que le ponen Los dos personajes Ahora mismo Claves Que son Weasley Y Y Glados Me gusta Laboratorios Que ha dicho No lo he escuchado Quizás debería poner Subtítulos Detalles Defectos Bajo Vale No sé por qué estaba ahí Espero que no se quede pillado Si no Empezaremos otra vez De nuevo No debería hacer eso La verdad Vale Y ahora Vamos a Audio Subtítulos Completos Vale 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 A ver Cómo planteamos Esta situación Un haz de luz Ahí Vale Ese mueve Ese ¿Y ese qué hace? Vale ¿Cómo llego hasta allí arriba? Es mi pregunta clave A ver Estoy pensando ¿Vale? Cuando me quedo así en silencio Es porque Estoy pensando Básicamente A ver A ver A ver A ver O sea El rayo Flácter El rayo Desactiva Vale Creo que lo he entendido Vale Creo Creo Que lo he entendido Vamos a ver Si esto es así Vale Ya estamos aquí Ahora el siguiente punto Sería dejar La trampilla Donde estaba Vale Ahora el siguiente punto Sería Dejar crear un cubo Muy bien Claro Ese cubo Lo que tiene que hacer Es Básicamente Enviar Un haz de luz Allí ¿Cómo envío Ese haz de luz? Vale Creo que lo tengo Digo creo Porque Solo lo creo Vamos a ver Este cubo Lo máximo aquí El naranja Vale Vale Muy bien Creo que ya lo tenemos Resuelto Básicamente Ahora es Porción de Cambiar Esto de esto Poner Este ahí Y este ahí Si no Ahí Un poquito Más para allá Bien El cestismo Está temporalmente Estropeado Está estropeado ¿Eh? Mejor Empezamos Con el tour A la izquierda Unas Unas luces De No sé Para qué A la derecha Se te ofendió Una cosa enorme A toda velocidad Corre Eso no debería Estar ahí ¿Te encuentras bien? Mira Voy a apagar Este haz de luz Espera 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 No No ha ayudado No sé por qué Pensé que ayudaría Gracias Wendely Si me dejas libre Todo lo que tú quieras Pero recuerda No nos volveremos a ver Patata ¿Estás dispuesta A pasar por eso? Sí De acuerdo Pues vamos Adelante Alejo Gracias Bueno pues Creo que nos estamos acercando Peligrosamente Al final del juego Y es algo que me congratula A la vez Que me apena Dejar este juego atrás Porque me lo estoy pasando Pípanos Lo siguiente Hola compañero Para tu prueba Para una salida Para mi prueba Gracias ¿Habéis visto Ahí el robot Que ha salido corriendo? Era del cooperativo De Ha salido ahí El robot Del cooperativo De Portal 2 Lo podéis Ver en el vídeo Ha salido corriendo Y se ha metido corriendo A la puerta No sabía yo De ese Deja caer Un cubo Vale Muy bien Esto que hacía A correr Muy bien ¿Cómo hago Para que Embadurne Todo esto? Entonces necesito ese cubo Quiero ese cubo Y lo quiero ya Necesito ese cubo Si o si Vale Por lo que Tengo entendido En esta prueba Consiste en lo siguiente La pintura Hemos de hacer Un caminito Por aquí Que lo conseguiremos Mediante El pasadizo Que podemos hacer Así Básicamente La pintura Intuyo Que irá por aquí Y cuando creamos Que lo tenemos Todo alineado Pues quitamos el cubo Y caerá Lo siguiente El siguiente paso Será salir corriendo Y salir propulsado Hacia allá Pero para ello Necesitamos ese cubo Y vale Bien Ese cubo ¿Cómo lo conseguimos? Es la pregunta Vamos a ver si Desde aquí Podemos ver algo más No ¿Veis? Esto es si o si Así Pero necesito El cubo El cubo ese Creo que ya lo entiendo Muy bien Muy bien Mig Muy bien pensado Sin duda Ya tenemos aquí Uno de los Principales Voy a ponerlo bien Así No sale corriendo Y no me gusta ir detrás Del cubo con patas Vale Vamos a ver si esto Funciona de verdad Pero antes No Tendría que hacerlo Al revés Vale Ven aquí Cubo con patas Mezclado con torretas No se pondrá de pie ¿No? Vale Perfecto Vale pues Ahora lo que debemos hacer Es Equili Equili Bien Sí 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 He visto que funcionaba Vale Muy bien Que aspecto tiene Más Chulo La pintura está Muy currada ¿No? El efecto Blandy blue Que tiene Vamos a quitarnos Y está todo Impresnadito De Así me gusta Muy bien Vale pues Vamos a probar Si esto Funciona o no funciona Preparados Listos Adiós Mal Muy mal Mal por no conseguir Ver Uh Vale aquí haré un pequeño corte Sin quererme salir al escritorio Pero no pasa nada No quiero que salgas Andando Vale Vamos a ver antes Eh ¿Qué deberíamos hacer? A ver Ajá 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 Vale Creo Creo Y solo creo Que lo tengo Vale Vamos a impregnar Primero esto Qué chulada, por favor Está muy chulo Vale Ahora, paso siguiente sería Ir a por el robotito este Vamos a ir por aquí Y lo dejamos ahí Con esto creamos, o vamos a Vamos a conseguir crear Un flujo constante de energía Vale, el siguiente paso Espero no irme mucho Vale Preparados Estos Ya Bien Bien, Mickey Vais a adorar la sorpresa que os he preparado Bien Os moriríais por ella las dos De hecho Os vais a morir Por ella Cuando os mate Me gusta la puntualización No sé si entiendes lo que estoy diciendo Pero el caso es No lo había acogido Querido Wesley Gracias por tu puntualización Le ha servido de ayuda Para entender de qué va este juego Ay ¿Cuánto te voy a echar de menos Cuando te mate ¿No? ¿No? Manos de mantequilla De cualquier modo Me van y que intenta matarnos Continúa Solo tres cámaras Para la sorpresa Me apuntan por arriba ¿Sí? Puntan por arriba Estoy pensando Cómo poder pasar Esta zona Vale Yo creo que Vamos a pasar esta zona Y en cuanto la pase Cortamos Y ya vemos el final En el siguiente capítulo Que seguro es Ya cuando acaba A ver Esto lo que consigue Es revertir El haz de luz Vale Muy bien Pero para qué me interesa Revertir el haz de luz Ahora mismo Para nada Básicamente Para nada Básicamente ¿Me están lejos? ¿Me disparan? ¿Sí? ¿Me disparan? Vale ¿Tenemos bloqueada la salida? Sí Efectivamente Es que no No encuentro La lógica De Como A ver Revirtiendo Esto Lo que conseguimos Es hacer un flujo Al contrario Vale Muy bien Pero ¿Qué significa Al contrario? Porque cuando me quito Ya no hay flujo Sube para arriba Vale Esto lo tenía claro Más o menos Cómo llegar hasta aquí Siguiente paso Sería Vale El gel Azul Lo que hace es Conseguir Poner O sea Para poder saltar Vale De acuerdo Pero solo nos da Un tiempo De acuerdo Seguir De acuerdo Tema De acuerdo Vale, con esto que conseguimos, soltar mucho, vale, soltar mucho es para que nos coja el rayo este, de acuerdo, vale, vale, mientras tanto, mientras voto, pienso, a ver, no, al final se acabó cayendo y no he tocado nada de los controles, muy bien, muy bien, sin duda, muy bien, vale, 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 ahora si mientras voto, voy pensando. Que esto lo que permite es que yo, vaya, con un portal ahí y otro ahí, desplazarme, pero en cuanto me vean las torretas, va a ser el gran dilema, ah, pues no, 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 esto me pregunto si llegará, por curiosidad ya me lo estoy preguntando, a ver, traigo por aquí la pintura, muy bien, y con la pintura, ¿qué hago? Por mucho que la traiga por el lado, no, 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 siempre puedo revertir, claro, vale, eh, vale, creo que lo he entendido, creo que lo he entendido. Espera, vamos a ver cómo lo planteo, vale, eh, tengo que hacer que caiga gel, vale, gel azul, por aquí, pero antes yo tengo que saltar, venir hasta aquí y cambiar el flujo de corriente, cuando haga esto lo que conseguiré es que el azul vaya por aquí, con lo cual me deja un margen para cambiar el portal y ponerlo allí, en ese momento hago así, quito y cuando yo crea que está encima de las torretas, quito el gel. Vale, vamos a probar esta teoría, que yo creo que es bastante correcta, vamos a centrarlo más, vamos a poner el, eso es, me gusta más el naranja en estos casos, vale, vamos a ello, tengo que cambiar el azul, a ver si puedo acelerar mi proceso, vale, vale, muy bien, y ahora cuando yo vea que está pasando por ahí el azul, cambiarlo allí, no, porque he cambiado el azul, vale, vale, vamos a repetir el proceso porque soy tonto, o quizá tengo que empezar desde el principio, vamos a empezar desde el principio, va, porque me gusta, me gusta hacer las cosas bien, ay, parece que me sorprendo de el punto que puedo llegar a hacer, pero bueno, son cosas que suelen pasar, así que, vamos a hacerlo rápido, más o menos por ahí, tengo suficiente, vale. Vale, tengo que cambiar, mientras cambio esto, me lo pienso, vale, tengo que cambiar el naranja, de acuerdo, ahora sí, cuando yo quiera que están encima de... Muy bien, Mike, eres un hacha, ahora sí, ahora sí que te puedes felicitar y darte una palmadita en la espalda, bueno, torreta, ha sido un placer conocerte, pero aquí se acaba nuestro romance, vale, creo que nos espera un salto bastante grande, puede ser. Vale, creo que voy a tener que rebotar, vale, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Preparados, listos, salto de fe, muy bien, perfecto. Y de repente está feliz, aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas, y tiene una sorpresa para nosotras, ¿qué habrá encontrado? Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí, a esperas del final ya, supongo que será el final, y quedan dos pruebas, estábamos por la 16, si mal no recuerdo, y quedan la 17, 18 y 19, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, y nos vemos en el final de la serie de Portal 2, un saludo.